www.feyyaz.com Pero tiene varias puntas, ¿ya viste? Ay, no la alcanzo a ver bien ¿No? Tiene como cuatro puntas Es cagadísimo, ¿eh? Y si estás muy cerca Sí, está como aquí, 50 metros, 200 metros Se ve cuadrado, ¿no? Sí, es como cuadrado Se ve como aquí Se ve más rápido, ¿no? Sí, ya va un poco más rápido Es un papalote, dice Se está bajando, ¿eh? Sí ¿Qué crees que haya sido? Sí, bueno... Sí, bueno...